Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy voy a contarles la tendencia de este otoño-invierno para las uñas. Los colores que vienen full, full tendencia. Así que, comencemos. Les voy a ir mostrando por marca para llevar un orden. El color que tengo puesto hoy día es de Catrice, que es un color gris como tornasol, que se ve tan lindo. Catrice lo trae de Viewstore y trae muchos colores que hay que mirar, que a veces los tienen no muy a la vista, pero que la verdad son preciosos. Este es este color nude, que también es como perlado y se ve precioso. Este otro, que es un rosa intenso, también es perlado y la verdad se ven totalmente diferentes. Y lo que mejor les puedo recomendar, porque les voy a mostrar lo que a mí me ha dado resultado, es que son súper buenos. Yo no tiendo a usar gel por un tema que yo todos los domingos me hago las manos, entonces para mí el gel encuentro que es difícil de como pintar. Para mí es un tema, yo no uso gel. Y estos a mí me duran casi una semana sin saltarse. Así que por eso se los estoy recomendando. En el caso de Spiritual, este color azul es tan lindo porque es un azul como violeta. Aquí lo pueden percibir mejor y les voy a mostrar otro, que es azul. ¿Se fijan? No es el mismo porque tiene un dejo de violeta este azul y este es azul azul. Que son colores súper de tendencia y que se ven lindísimos. Hay que atreverse, si no, no probamos, nunca vamos a saber cuán bien nos puede quedar y lo linda que se puede ver en la mano. También está este color que es más clarito, pero que se ve, que también es con un dejo tornasol, que se ve precioso. Es un color que estos colores combinan con muchos colores de ropa. O sea, no tenemos... A ver, se los dice alguien que era la reina de la uña francesa. Si no era francesa para mí no existía, no existía, no existía. Hasta que un día empecé a atreverme. Y hoy, como me hago yo solita a mis manos, me pongo color. A mí este color burdeo es un color que nunca pasa de moda y que es precioso. Es un color que incluso ahora recién viéndolo con la boca queda precioso. Se combina con muchos colores. Porque acuérdense que no tenemos que andar así estandarizados, como apagados. Las quiero con color, las quiero lindas, las quiero contentas. Y se van a dar cuenta que posterior va a ser una costumbre. Cada vez que se vean la mano así como clarita van a decir, qué raro, está muy clarita. Sí, se ven diferentes. Este es un color café. Yo sé que da la sensación de que es gris, pero es como un café moro. Así que súper, súper lindo. Este color viene full tendencia el café moro. Así que, ojo, espiritual está en The View Store. Yo en la cajita de información les voy a dejar todos los datos. Y el otro color que no puede faltar es el color negro. El color negro se ve espectacular en las manos. Se ven diferentes. No crean que es, bueno, me veo dark. No, no es dark. Es diferente. Y es cosa de atreverse. La marca espiritual es súper, súper buena. No cuesta colocarlo. Es como de larga duración. Así que, se los recomiendo. En otra marca, que es la marca Tease, que está en The Beauty, miren, por favor, los colores de tendencia. Miren. Este verde es una belleza. Miren este. Estos colores levantan cualquier outfit. Les digo al tiro. Es cosa de ustedes, chicas. Miren. Miren esta belleza. Es hermoso. Es atreverse a usar colores. A salir de lo habitual en lo que uno está. Este color es un color dorado, pero es un dorado tan especial. Por eso me gustó. Porque es un dorado como plateado. Y es algo indefinido. Y me encantó. Siento que se ve tan lindo colocado. Se ve precioso este color burdeo. Y estos son metalizados. Lo que yo les estoy mostrando ahora están los perlados, los metalizados. Y estos también, todos son metalizados. En otra marca que me encantó los colores que trajo, que es Wets & Wild, trajo muchos colores. Los que yo compré son estos. El color plata, que lo encontré súper lindo porque es un plata a plata, profundo. Dorado negro, porque me encanta cómo se ven las uñas color negro. Se ve súper lindo y este es un negro como mate. Así que me encantó. Y este dorado me gustó porque es dorado, dorado intenso. Este color se ve, no se ve como se ve puesto en la mano. Es hermosísimo, precioso, es espectacular. Wets & Wild lo encuentran en algunas farmacias ahumadas. En la marca Opie yo tengo esta variedad que es Nicole. Que tiene estos colores amarillo, color como violeta, gris. Este es un gris oscuro como muy especial. Por eso me gustó. Si se fijan son colores que pueden usarlo, pueden elegir. Es amplia la gama de colores que vienen de tendencia y que son muy full. Y no puede faltar el rojo aquí. Este rojo es espectacular. Que es de la marca Factor Paint. Y es precioso este rojo. Este rojo es intenso. Es un rojo mezcla como con rosa. No es rojo italiano. Es súper lindo. Y de Opie, cuando me hacía las uñas francesas, a mí no me gusta rosadita, ni meloncito, ni nada. Me gusta color más blanquita. Por lo tanto, compré este color blanco perlado que es precioso. Es un color súper lindo. Y ojo, que viene la uña blanca. Blancas mate, blancas pelada. Así que, y de soya, este color, por veo que es una belleza. Y para terminar, este color que es de la marca Morgan Taylor, que también lo compré en The View Store. Es un color dorado, pero es un dorado aperlado tan lindo. Se ve precioso en la mano. Precioso. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que tenemos una amplia gama para lucir nuestras manos. Nuestras manos es un complemento. Cada vez que hablamos, está en nuestras manos. No se coman las uñas. No se coman las uñas. Por favor, chicas, chicos, no. Comerse las uñas demuestra debilidad. Así que no lo hagan. Además, que es malo para la salud. Hay barnices que son con un gusto terrible, que si se meten la mano a la boca, la van a pasar mal. Comprense ese, porque así evitan el morderse la uña. No sé, compren chicle, compren, no sé, algo que comer, pero no se coman sus uñas. Por favor, no. Porque se ve muy feo. ¿Ya? Y no es bueno mostrar debilidad, sobre todo laboral o en el colegio. ¿Ya? Hay que mostrar que somos seguros. Así, no nos molestan y estamos todos tranquilos. Así que ese fue mi tutorial. Espero les haya gustado. Como ven, hay una amplia gama de colores que pueden usar. No hay un color definido. Así que tenemos para jugar todo este otoño-invierno. Así que yo estoy feliz. Qué mejor que variar. Lo mejor. Así que, un beso. Suscríbanse. Suscríbanse. Y manitos para arriba, chicos. Pónganle manitas para arriba. Si les gustó, obviamente, el tutorial. Así que, un beso. Y que les vaya súper bien. Todos los días de la vida.